Les saludamos, hoy tenemos versión extra large de fútbol picante y no es para menos, acaba de terminar la final de la Copa Oro, México es campeón y también les tenemos todos los detalles de la primera jornada del campeonato mexicano del torneo de apertura 2015. Hoy en compañía de Roberto Gómez Junco, ¿cómo estás Roberto? Muy bien Ciro, muy buenas noches. Buenas noches Hugo Sánchez. Hola Ciro, buenas noches compañeros, buenas noches. ¿Cómo estás Rafa Puente? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás Ciro? ¿Cómo están compañeros? Muy bien, muy bien, pues vamos a entrar en materia de lo que fue este duelo entre México y Jamaica. Tanto habíamos hablado de un golpe de autoridad en esta competencia y llegó justamente en este último partido, en la final ante los jamaiquinos. Tal vez los primeros 10 minutos, 15 minutos Roberto, fueron un poco complicados para un equipo mexicano que como que estaba un poco incómodo en la cancha, pero después el trámite del partido se equilibró y vino ese primer gol extraordinario de Andrés Guardado al 30. Golazo, sí. 15 minutos en los que parecía que podía complicarse el partido tanto como algunos de los anteriores. Uno de los méritos creo que radica en la tranquilidad con que tomaron ese inicio en el que pudo cundir el desconcierto. Poco a poco se asentaron en la cancha y después simplemente hicieron prevalecer sus superiores argumentos futbolísticos. Ni siquiera hablaría yo de una adaptación brillante. Lo de hoy fue lo más cercano a la normalidad. Lo de hoy fue lo que se esperaba en todos los partidos del equipo mexicano. ¿Qué pasaba en esos primeros 15 minutos? ¿Que se le veía al equipo mexicano incómodo? ¿Cómo lo llamarías? ¿Qué estaba pasando en esos 15 minutos? La velocidad de los jamaiquinos, jamaicanos también han progresado. Sí, como la idea que antes no tenían para atacar, pero además creo que hicieron valer en ese arranque la fortaleza física. Llegaban antes a todos los balones, desequilibraban con el dominio de los cambios de ritmo, tenían la pelota. Y después sí, el equipo mexicano creo que supo marcar el ritmo, marcar la pausa, jugar como más le convenía y terminó siendo relativamente sencillo. ¿Y qué jugadores, Hugo, te parece que fueron claves para, después de ese primer cuarto de hora complicado, equilibrar la balanza? ¿Qué jugadores fueron los que lo permitieron? Bueno, hay que destacar la labor de Guardado, que ha sido el jugador más importante de este torneo, de esta Copa Oro. Y su madurez, o sea, creo que ejerció de líder y ejerció de líder en los momentos importantes. Si acaso ya habrán comentado qué tenía que haber hecho, si haber tirado el penalti suavecito o echarlo fuera, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Pero ahora, la realidad y la actualidad es de que México merecidamente fue muy superior a Jamaica. Y yo creo que Jamaica bajó de lo que había estado haciendo en partidos anteriores. Y eso lo aprovechó muy bien México, como dice Roberto, y como bien comentas, los primeros 15 o 20 minutos por esa frescura de física que tienen los jugadores fuertes. Pero al final se impuso la calidad, el talento y el orden táctico que puso México. Mencionas a Guardado, pero creo que también merece una mención aparte Dueñas. Porque hoy, de 0 a 100, de no tener un solo partido a ser titular en la final. Y creo que Dueñas se convierte en un factor importante en el mediocampo, ¿no? Sí, sí, Dueñas hizo un trabajo muy, muy bueno. Porque, indudablemente, que la decisión de Miguel de quitar a Héctor Herrera era una decisión que se pensaba lógica, pero no sabíamos cómo iba a actuar. Pero, bien, el cambio funcionó muy bien, le dio más disciplina, más fuerza, más regularidad. Y luego también Jesús Corona hizo un trabajo muy bueno. Y con su gol, que fue premiado por su actuación, creo que ha sido, yo creo que un equipo mexicano, como dijo Roberto, de lo que se esperaba en ese torneo. Y menos mal que deportivamente y en la cancha, México demostró ser justo ganador de esta Copa de Oro. Sí, aparte a Dueñas le pegaron todo el partido. ¿Tú qué más destacas, Rafa, de lo que fue esta actuación de México del 3 a 1 ante Jamaica? Mira, yo considero que después de un inicio complicado, yo veía bastante mejor a Jamaica de arranque, esos 10 o 15 minutos, creo que los goles son en los momentos claves. O sea, cuando mejor estaba jugando Jamaica, parece guardado y mete en una definición extraordinaria, porque no es nada fácil y aparte es una pelota a modo para pegarle de empeine y él le pega con parte interna y aparte él quiere colocarla a ese lado del portero, consciente y seguro de que va a convertir. Y cuando arranca el segundo tiempo, en una pelota aparentemente controlada por el equipo de Jamaica, se pierde la pelota y de inmediato la toma Corona, avanza con determinación y pone un zurdazo cruzado abajo. Y creo que el hecho de convertir en los momentos claves fue la parte fundamental. Luego capitaliza muy bien el cepillo Herrera, un error garrafal del central, una equivocación que le deja la pelota ahí de pared para el tercero. Siendo México mejor, por supuesto. O sea, después del gol de guardado, creo que México impone condiciones y aparte juega el partido que le conviene a México. O sea, no fue a lo mejor tanto la posición de la pelota, etcétera, etcétera, mucho de lo que se argumentó en los partidos anteriores. Aquí fue efectivo en los momentos que había que serlo y el partido lo manejó con, digo la verdad, con personalidad, con autoridad y coincido con Roberto, cercano a lo que es la realidad de esta selección. Y sí, antes del gol de guardado ya era mejor el equipo mexicano. O sea, ya es una consecuencia de plantarse mejor en la cancha, adelantar líneas, funcionar bien en bloque. Y coincido con ustedes con respecto a Dueñas, para mí fue excelente su actuación. Lo amonestan muy pronto, llega muy tarde a las seis minutos y veías la diferencia de velocidades con los jamaiquinos, con esa capacidad para hacer valer esa potencia en el arranque, son explosivos, dominan los cambios de ritmo. Y pensabas en ese momento Dueñas, desconcertado, con su presentación, con selección, la segunda amarilla viene en cualquier momento. Se asentó bastante bien, supo recuperar balones, distribuir, cuidándose también, sabiendo que estaba amonestado. Y fue factor fundamental, junto, claro, con Jonathan y guardado. Ahí en medio campo había que plantarse mejor, tener la pelota, tocar al ritmo que le convenía al equipo mexicano. Y en ese sentido sí creo que esos tres fueron fundamentales. Pero fíjate, si hacemos un repaso, perdón, Hugo. Realmente de lo que fue el partido, siendo mejor México, tampoco fue un partido de situaciones de gol muy claras. O sea, fue un partido bien jugado por México, a lo mejor sin encontrar quizás la profundidad que quisiera, cualquier seguidor del equipo mexicano, pero tampoco las condiciones del partido se prestaban para tanto. No clarificó como, no clarificó Rafa Perón como contra Costa Rica, pero definió mucho mejor, obviamente. Apareció, por ejemplo, al final Aguilar en una por derecha que patea muy fuerte y el portero la desvía con el antebrazo, por así decirlo. Y la Jun prácticamente para nada, parece, por el sector, ¿no? O sea, era un partido donde no le podías dar ningún resquicio a Jamaica para que por medio de la velocidad te pudiera hacer daño. Sí, lo que iba a comentar es precisamente eso, que el gol de guardado, pues se rompió un poco las aspiraciones de un parado táctico que quería hacer Jamaica. Y luego ya, tomando en cuenta las cantidades de ocasiones claras de gol, tuvo México seis, seis, metiendo tres goles, un porcentaje normal de efectividad, que es lo correcto. Y en este caso hay que también aplaudir como mexicano al defensor Héctor, porque se equivocó en dos ocasiones. En el gol de Jesús Corona y posteriormente en el gol de Oribe, que le dejó claro ahí. Ojo, no es por el regalo de él, ni nada, simplemente por la presión y por la situación. Creo que los jamaiquinos no se concentraron igual que en partidos anteriores. Sí, y por esas cosas que tiene el fútbol, yo coincido contigo, yo vi más claro, más constante ante la portería rival a México contra Costa Rica, pero se complicó horrores. Sin embargo, los goles caen en momentos justos, al 30 el golazo de guardado, al 46 y medio, ya en la reanudación del segundo tiempo el de Jesús Corona, y al 79 vino el de Jamaica, pero al 61 el de Oribe Peralta a centro de Paul Aguilar. Pero, por ejemplo, lo que hizo Dueñas hoy, por ejemplo, no lo pudo haber hecho Héctor Herrera, porque a mí sí me deja un vacío esa parte de un jugador tan importante que se desempeña a semejante nivel con el Porto, al que le respetaron la titularidad, al que se le dieron minutos y que jamás fue el que nos tenía acostumbrados. ¿No lo podías haber hecho Héctor Herrera? Por supuesto, yo creo que Herrera le pesó esa responsabilidad de saberse la principal figura, porque creo que así llegó a la Copa Oro, como el jugador mexicano en el que más podías creer por la campaña que había tenido, porque creo que había sido el mejor en el Mundial también un año antes, porque lo había confirmado eso con el Porto, y no sé si le pesó esa responsabilidad como les pesó a algunas de las principales figuras. Yo sí creo que uno de los problemas fue ese, Herrera, Vela, Peralta, de las principales figuras, no sé si se sintieron excesivamente presionados por esa responsabilidad. Lo de Herrera era, yo tengo que ser el hombre que genere, no solo que recupere, sino que distribuya, clarifique, pise las dos áreas como suelo hacerlo. Y hoy Dueñas creo que se remitió primero a lo esencial, recuperar el balón, plantarme bien aquí, y ordenar, y después dejar quizá a otros que hagan que el fútbol ofensivo progrese. Ahora sí te cambia, te cambia de alguna forma el concepto ofensivo del equipo con un jugador como el Tecatito. Sí, claro. El Tecatito lo pones a jugar como un centro delantero mentiroso, juega como un enganche, se tira atrás, es un jugador que no solo por el costado o por los costados puede jugar bien, sino en medio tiene capacidad para desequilibrar. El gol que mete, te das cuenta, no es el perfil que mejor domina, y sin embargo él, de acuerdo al parado del defensor que va a ir a encarar, él inclina la pelota hacia la izquierda para pegarle un zurdazo. Y en el primer tiempo hay una jugada de corona que te muestra lo que ha madurado. Ahora culminó mejor sus jugadas, porque ya había sido desequilibrante en anteriores partidos cuando entraba de relevo, pero le faltaba terminarlas bien. Hoy termina bien la del gol, pero también en el primer tiempo había terminado muy bien una, que pasa por encima. Sí, me gustó la personalidad de corona, porque ojo que no había tenido muchos minutos de participación con la selección, y este tiempo le ha dado esa confianza que necesitaba para decir, oiga, que puedo ser válido para la selección mexicana, porque estoy destacando en Europa. Confirmó. Y entonces en este caso creo que la edad que tiene y la madurez que ha adquirido con esta confianza que ha recibido ahora, creo que tenemos un jugador interesante para un fútbol propuesto. Por supuesto, con un techo muy interesante. Hubo un error arbitral muy claro, ¿verdad? Sí perdonan a Austin, la segunda amarilla. Y justamente le habían marcado la primera. Sí, tal vez, pero después sí. Pero sí cometió tres faltas que ameritaban una doble amarilla. Pero imagínense ustedes el peso para el árbitro, después de lo que pasó ante Panamá, después de ese garrafal error, de ese desfalco para los panameños, ¿no? El árbitro en este partido, ¿qué está pensando? No me puedo equivocar nada, nada a favor de México. Y quizá eso hizo que ahora no echara. Ahora no fue, no fue Roberto, Ciro, Hugo, un partido donde vieras una actitud por parte de los jamaicanos. Por ejemplo, de ir a lastimar a un jugador. No, jugaron con fuerza, jugaron. Por ejemplo, la jugada en la que se amerita la segunda amarilla que tenía que haberse ido, es una jugada donde te das cuenta de que llega tarde. No va con la intención de realmente lastimar, pero sí llega y hay el contacto que amerita la tarjeta amarilla. Pero fue un partido dentro de lo que cabe. Sí, salieron a jugar. Felipe, pero me pareció un partido accesible en el sentido del trabajo arbitral. Estará con nosotros Felipe Ramos Rizzo en un instante. Antes de ir a pausa, te quería preguntar, Hugo, porque en este momento están los festejos, etcétera. Ya bañaron a Miguel Herrera, en un instante le entregarán la copa. ¿Qué tanta presión se le va al técnico cuando se consigue, como sea, se consiguió el objetivo? Y hoy llegó el golpe de autoridad, dejando muchas dudas en el trámite. Si te parece, te dejo esa pregunta votando. También, sí. Te dejo ese balón votando. Vamos al corte y regresamos a esto que es fútbol picante, emisión especial, por la final de la Copa Oro.